Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me decías Y no me perdías Pensé que era real te felicito Por lo bien que tú fingías Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba, cuando estaba solo Cuando yo me sentía vacía Todavía me acuerdo cuando me fue Y hasta cómo volví a darme de ese día Y a tú nunca regresarías Yo sé que tú me quieres todavía De ti yo no quiero saber De nuevo no te quiero ver Si quieres te puedes perder Poco a poco se me unió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real Te felicito por lo bien que tú fingías Yo sé que tú me quieres todavía Ahora por tu culpa no me enamoro Terminaste siendo igual que todos Al final te quedaste solo Perdiste tu tiempo y el tiempo solo Y a ella no quiero nada contigo Yo no te quiero ni pa' mí Por eso pa' girar yo no te obligo Que ella yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me veas con otra pero que no te muerdas Que tu problema resuelva Y que queda claro que te superé Lo siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se unió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decían Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real Te felicito por lo bien que tú fingías Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba, cuando estaba sola Cuando yo me sentía vacía Todavía me acuerdo cuando me fue Y hasta cómo volví a darme de ese día Yo tú nunca regresaría Yo sé que tú me quieres todavía Perdí, perdí, perdí Perdí, perdí Perdí, perdí, perdí ¡Suscríbete al canal!